Dada que es la segunda vez que pregunta con afirmaciones que no son ciertas, todo el mundo dice que es la que más pierde. Primero que no pierde mi punto de vista. Puntas. Yo pregunto, todo el mundo dice que las líneas argentinas pierden, que alguien me presente un informe económico financiero para ver cuánto es de cierto. Me concede la interrupción de la interrupción. Sí, por supuesto, sigamos interrumpiéndonos. Muchas gracias. Decía, para mí, primero, que no es una pérdida para la Argentina. Está medido el impacto económico, está medido la generación de riqueza que genera el Producto Bruto Interno, e incluso está medido cuál es el aporte en impuestos directos que paga Aerolíneas Argentinas, que es mucho menor que lo que recibe de manera de asistencia presupuestaria del Estado. Que, por otro lado, durante el año 2023, el Estado Nacional, del presupuesto nacional a Aerolíneas Argentinas, se remitieron cero pesos. Cero pesos. Durante el año 2023, no se ejecutó un solo peso del presupuesto nacional, ninguna transferencia. Cero pesos. Cuando preguntan por qué le cuesta tanto al Estado, le costó cero pesos. Cero pesos. Junto en el mundo aeronáutico hay otra empresa que se está proponiendo privatizar, que es Intercargo, que también es superhabitaria. Superhabitaria. Tampoco demandó ningún recurso del Estado durante el año 2023. Y por eso la quieren privatizar. Ya tuvo una historia de privatización anterior, tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo. Lástima que se fue el Presidente, pero le quería decir que no funciona esto de los cielos abiertos en la Argentina, no ha funcionado en la Argentina la privatización del mercado aerocomercial porque por las distancias, por la población, la poca densidad de población, muchas provincias no son económicamente rentables. Y efectivamente en épocas de... porque los ciclos económicos en la industria aeronáutica van variando y es probable que si ocurre una pandemia otra vez, como ocurrió durante el año 2020, 2021, o cualquier otra crisis como fue en el año 2001 con las Torres Gemelas, o en el año 2008 con el tequila, las empresas aeronáuticas suelen quebrar. Y en nuestro país la necesidad del transporte aerocomercial es distinta y es más importante que en otros países. No es la misma realidad la que tiene el octavo país más extenso del mundo, ubicado geográficamente en uno de los polos o más cerca de uno de los polos, con una densidad de población relativamente baja para que funcione un mercado aerocomercial regulado en función de la oferta y la demanda. Ya lo vivimos en la Argentina durante los años 90, más allá de la pésima gestión de los privados que se llevaban los repuestos, los trenes de aterrizaje, que vendían pasajes con la empresa española y la operaban con la empresa argentina y hacían que se fundiera. Más allá de todo eso, que también pasó, lo cierto es que no había... Muchas provincias se quedaron sin vuelos y muchas provincias que se quedaron sin vuelos ¿saben qué tuvieron que hacer para poder mantener la conectividad? Pagarlo o subsidiarlo, subsidiar empresas privadas desde la provincia. Caso de Chaco, caso de Entre Ríos, caso de Salta. Muchas de esas las operaba una empresa que se llama Mac Air. Mac es el apocope. Tiene una interrupción del senador Romero. Ya terminó. O está hablando... Ya terminó. Entonces, es cierto que hay ciclos donde la aviación aerocomercial, y no sólo de la empresa estatal, también de empresas privadas, requiere de la asistencia del Estado. Pero es para cumplir un servicio público que es esencial en un país como el nuestro. Que es esencial en un país como el nuestro. Que le aporta al país no solamente conectividad en términos sociales, sino económicos y culturales también. En el avión se transportan no solamente pasajeros en abstracto, sino que se transportan empresarios, médicos, profesores, se transportan inversiones, vacunas, órganos, representantes políticos. Y la conectividad en la Argentina, tanto en el transporte aéreo como en otros medios de transporte, pero en el transporte aéreo en particular por las distancias, es fundamental. Y ya vivimos qué es lo que pasa cuando deja de estar comunicada, porque no dan los números. Porque es muy caro. Vimos lo que pasa con los pueblos cuando deja de pasar el ferrocarril. Cómo se mueren. Entonces, el transporte aéreo a veces cuesta, y hay que invertir, no perder plata, invertir en su mantenimiento. Y hay que hacer que funcione bien, y hay que tratar de que sea lo más eficiente posible. Y todas las cosas que ya sabemos, que en eso tenemos coincidencias. A veces se logra mejor, a veces se logra menos. En el año 2023 fue un ejemplo de cómo se logró. Ahí me van a decir que es por una cuestión del mercado de cambios, y también tiene que ver con el impuesto país. Si no hubiera estado el impuesto país también, Aerolíneas hubiera tenido una ganancia mucho mayor, muchísimo mayor. Pero son las condiciones del mercado. En esas condiciones del mercado del año 2023, Aerolíneas Argentina no requirió ni un peso del Estado Nacional. Entonces, la respuesta es, no es cierto que pierde plata, no es cierto que la que más pierde. Digo, el subte de la Ciudad de Buenos Aires requiere mucho más subsidios de Jorge Macri, y va a una empresa privada encima, que la que se destina a Aerolíneas Argentina para todo el país. ¿Puedo seguir? Continúe, senadora Terence. Le agradezco.